Alabaré, y alabaré, y alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, y alabaré, alabaré, y alabaré, alabaré a mi Señor. Y Juan vio el número de los redimidos. Todos, todos, hagan palmas, hagan palmas. Nos oraban, y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, y alabaré, alaba, alaba a Dios, alaba, todos, todos, hagan palmas. Alabaré, y alabaré, alabaré, y alabaré, alabaré a mi Señor. Y Juan vio el número de los redimidos, pero todos alababan al Señor. Y unos oraban, y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Y estamos de campaña, porque hay almas que salvar. Y estamos de campaña, porque hay almas que salvar. Hay almas que salvar, enfermos que sanar, hay almas que salvar. Estamos de campaña, porque hay almas que salvar. Estamos de campaña, porque hay almas que salvar. Hay almas que salvar, enfermos que sanar, hay almas que salvar. ¡Aleluya! Estamos de campaña porque hay almas que salvar Estamos de campaña porque hay almas que salvar Hay almas que salvar Prepárese oyente, programa La Voz de Salvación Para tres días de campaña en ayuno Por el quince aniversario Iglesia Pein de Gostala Cosecha En esta ciudad de Cajamarca, Perú Día viernes 6, sábado 7 de septiembre En el local Iglesia Pein de Gostala Cosecha En esta ciudad de Cajamarca, Perú Y el día domingo 8 de septiembre La campaña se estará realizando en el Coliseo El Gran Capañán A partir de las 7 de la mañana En una sola concentración Y estará presente el pastor Francisco Córdoba Rodríguez Para predicar la palabra de Dios y orar por todos los enfermos En el Coliseo Capañán Frente a la Universidad Nacional de Cajamarca Quedan invitados todos los católicos Libre pensadores Y de mano a otras congregaciones Traiga a todos los enfermos Dios entra haciendo grandes milagros Recuerde la entrada libre para todos Le esperamos Hay almas que salvar Enfermos que sanar Estamos de campaña Porque hay almas que salvar Estamos de campaña Porque hay almas que salvar Todos, todos, hagan palmas Estamos de campaña Porque hay almas que salvar Estamos de campaña Porque hay almas que salvar Alabaré y alabaré Alabaré y alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré y alabaré Alabaré y alabaré Alabaré a mi Señor Cuando vio el número De lo redimido Pero todos alababan al Señor Y unos oraban Y otros Pero todos alababan al Señor Yo quiero trabajar por el Señor Confiando en su palabra y en su amor Quiero yo cantar y llorar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y llorar En la viña, en la viña del Señor Si me anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Yo quiero cada día trabajar Y escravo del pecado libertad Conducirlos a Jesús Nuestra guía, nuestra luz En la viña del Señor Trabajar Prepárese oyente, prepárese El día 8 de septiembre Domingo 8 de septiembre Todos al Coliseo Cerrado Capañán Frente a la Universidad Nacional de Cajamarca Estará presente el pastor Francisco Córdoba Rodríguez Para predicar la palabra y llorar por todos los enfermos Yo quiero ser obrero de valor Confiando en su palabra del Señor El que quiera trabajar Hallará también lugar En la viña del Señor El que quiera trabajar Hallará también lugar En la viña del Señor Trabajar y llorar En la viña, en la viña Si me anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Aplauso contento para el Señor Jesús Aleluya Bendito sea Dios Amén Aleluya Domingo 8 de septiembre Todos al Coliseo Cerrado Capañán Aleluya Ahí estaremos realizando El tercer y último día de la campaña en ayuno Por el 15 aniversario Iglesia Pentecostal La cosecha de esta ciudad de Cajamarca La campaña es a las 7 de la variante Gloria al Señor Invite a sus amigos, familiares, vecinos Gloria al Señor Para todos estar reunidos en el Coliseo Capañán Para recibir la bendición de Dios Amén Aleluya Vamos a la palabra de Dios San Mateo En el capítulo 10 Ahora su Biblia San Mateo capítulo 10 Bendito sea Dios Versos 28 Póngase de pie por favor De pie, de pie Aleluya San Mateo capítulo 10 Versos 28 Encontraron Aleluya Levante su mano para Cristo Levante su mano para el Señor La leemos la palabra Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice así No temáis a los que matan el cuerpo Mas el alma no puede matar Temé más bien aquel que puede destruir El alma y el cuerpo en el infierno No se venden dos pajarillos por un cuarto Con todo Ni uno de ellos cae a tierra Sin vuestro Padre Pues aún vuestros cabellos están contados Pues aún vuestros cabellos están todos contados Así que no temáis Mas valéis vosotros que muchos pajarillos A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos Levante su mano Oremos Gloria, Gloria, Gloria a Dios Todos por favor orando al Señor Gloria, Gloria, Gloria a Dios Dios mío, misericordia Dios mío, tenga piedad Gloria, Gloria a Dios Gracias, bendito Dios, gracias Gracias Señor Dios mío Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Mi alma te alaba Mi alma te glorifica Tú eres el mismo Dios De ayer, el de hoy Por los siglos, de los siglos Señor Bendice mi Padre, bendice Bendice la campaña en ayuno Utiliza mi labio Dios mío, utiliza mi boca Señor, habla tu palabra Dios mío Y da sabiduría Y entendimiento a la gente Sálvalos Dios mío Por tu amor Por tu misericordia Acto, reprendo al diablo Echo fuera al demonio Salga Satanás Sale diablo San demonio En el nombre de Dios En el nombre de Jesús Amén Siéntese Siéntese Bendito sea Dios ¿Cuántas personas están enfermas? Levate su mano ¿Ha venido hoy día algún enfermo? Levate la mano el que está enfermo Por ahí, hay varias personas que están enfermas Escucha Usted que está enfermo Escucha atentamente la palabra de Dios La bendición de Dios viene cuando la persona Escucha atentamente la palabra de Dios Y lo entiende Y lo comprende Ya Si usted lee la Biblia Hay mucha gente que fue grandemente bendecida Y por qué Dios lo bendijo Porque escucharon atentamente la palabra de Dios Pero también Vamos a Gloria a Jesús Cuando leemos la Biblia También encontramos De personas que no entendieron Hay personas que no entendían Uno de ellos Nicodemo No tenía entendimiento Jesús le dijo que era necesario Nacer de nuevo Él no entendió O si entendía No, no entendía Y así había mucha gente que no entendía Hasta los discípulos no entendían ¿Por qué no entiende? Porque el diablo ciega Óigale, te divierto Te ciega acá Para que no entiendas No comprendas Y finalmente te mueras así Y llevarte al infierno Ahí vamos a ver el caso de Nicodemo Aleluya Está en San Juan capítulo 3 Ahora su Biblia San Juan capítulo 3 Aleluya Busque, busque su Biblia Y si no tiene Biblia Escuche atentamente Ya Dice Jesús y Nicodemo Había un hombre de los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal de los judíos Ahora este Nicodemo No era cualquier persona Era un principal Era una persona bien conocida Y de repente una persona estudiada ¿Quién vive? Este vino a Jesús de noche Y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer Estas señales que tú haces Si no está Dios con él Llegó de noche A Jesús Y le dice Maestro Sabemos que vienes de Dios Porque nadie puede hacer las señales Que tú haces Si Dios no está con él El Señor Jesús Aleluya Él hace señales Hace milagros Prodigios Ya Cuando él estaba acá en la tierra Hizo muchos milagros Muchos señales Muchos prodigios Y la gente le buscaba al Señor Porque veía la señal que hacían los Enfermos Dice la Biblia Y Nicodemo Va de noche Y le dice Sabemos que vienes de parte de Dios Por la señal que tú haces ¿Quién vive? Y eso sí estaba bien Porque nadie puede hacer señales Si no está con Dios ¿Me entienden? Y especialmente señales Milagros Sanidades Ya Gloria a Dios ¿Quién vive? A su nombre Ya Porque el evangelio que Jesús manda a predicar Es un evangelio con señales Es un evangelio Donde se predica la palabra de Dios Se echa afuera los demonios Los demonios salen Se ora por los enfermos Y los enfermos se sanan Ese es el evangelio Ese es el evangelio que Jesús predicó Y ese es el evangelio que Jesús mandó a predicar por todo el mundo Y ese mismo evangelio lo predicó los apóstoles ¿Me entienden? El apóstol Pedro Jacob Juan Pablo ¿Me entienden? Ellos predicaron igualito También lo predicaron los diáconos Si usted lee el diácono Felipe Fue a predicar a Samaria Hablaba de Cristo Echaba afuera los demonios Y los demonios salían gritando por la boca de las personas Y la gente viendo aquellos milagros La gente se arrepentía Se convertían al evangelio Y se bautizaban Y en la iglesia pentecostal Acosa es la cosecha igualito Acá la gente no viene por venir La gente viene porque aquí hay milagros ¿Quién vive? Y esos milagros son señales de parte de De Dios Aunque hay gente perversa Aleluya Cuando escuchan que en la iglesia pentecostal la cosecha Se sanan los enfermos Ah dice ahí sanan los demonios ¿Han escuchado o no? Ahí los milagros Dice lo hace el diablo No seas bruto No te dejes de engañar El diablo no puede sanar a nadie Porque la sanidad le pertenece a Dios Es un fruto bueno ¿Me entienden? El árbol El diablo es un árbol Malo El diablo es malo Es un árbol malo Y la Biblia dice que El árbol malo Sus frutos son Malos El árbol bueno Sus frutos son Buenos Jesús Dios es bueno Ya Dios es bueno Y por ahí que los frutos de Dios son buenos La sanidad Es bueno o malo La sanidad ¿Qué cosa es? ¿Fruto bueno o fruto malo? Es bueno La enfermedad Es bueno o malo Ese es malo Entonces ¿Quién pone la enfermedad? El diablo Aleluya ¿Quién vive? Dios La muerte ¿Es mala o bueno? ¿Es mala? El diablo que pone la muerte El diablo Dice la Biblia Que vino para matar Hurtar Y destruir Pero Cristo Venido para que tengamos vida Y vida en Abundancia Entonces cuando Alguien te dice El diablo también sana Te está mintiendo El diablo no sana El diablo te puede poner Enfermedad El diablo te puede poner Este Problemas Te puede poner miseria Aleluya Otros también dicen El diablo bendice El diablo no puede bendecir ¿Me entiendes? Si el diablo bendiciera Hubiera una confusión La bendición es de Dios El que bendice es Dios ¿Quién vive? Dios A su nombre ¿Me entiendes? El diablo se dedica A destruir la bendición Que Dios nos da Entonces el diablo Lo dio para matar Hurtar Destruir Por ejemplo En una familia El matrimonio ¿Quién hizo el matrimonio? Dios Dios quiere que el hombre Cuando llega a ser joven Que se case Con una mujer El matrimonio lo hizo Dios Y Dios quiere que Proqueen hijos Críen hijos Esa es la voluntad De Dios El diablo no El diablo no quiere Que te cases ¿Me entiendes? El diablo Cuando una persona Se casa Lucha Lucha Para destruir Para destruir Para que el hombre Vaya por un lado Y la mujer Se vaya por otro lado ¿Me entienden? Y por eso que tantos hogares Ahora en el día Están destruidos ¿Quién lo destruyó? Dios No El diablo Te ha destruido ¿Y por qué Te destruyó el diablo? Aleluya ¿Por qué? Porque no buscas a Dios ¿Quién vive? Está escuchando Usted conozca Cuáles son los frutos Del diablo Y cuáles son los frutos De Dios Y no te dejes engañar A la gente Y le han engañado Y le han dicho Que el diablo También bendice Anda a ver al diablo Si te bendice Pero el diablo No tiene nada Es un pobre diablo Y si es un pobre diablo ¿Qué te va a dar? Dios Si te bendice Porque la Biblia dice Que él es el dueño Del oro Y la La plata Él es el dueño El creador De todas las cosas Salomón Le buscó a Dios Y Dios lo bendijo Le dio 1400 carros ¿Cuántos caballos Estuvo Salomón? 40 mil caballos 12 mil jinetes Gloria al Señor Su sustento de Salomón ¿Era cuánto era? 600 mil Ciclos de De oro Eso es lo que recibía Imagínate 600 mil Ciclos de oro No 600 ciclos de oro 600 mil No 600 ciclos de De oro ¿Quién vive? A su nombre Y eso ¿Por qué Recibía esa bendición? Porque Salomón Buscaba a Dios Usted también Busque a Dios De corazón Para que yo lo bendiga Me está escuchando ¿Quién vive? Pero esa bendición Viene cuando nosotros Hacemos la voluntad De Dios A ver Dejemos un momentito Este pasaje Que estamos leyendo Vamos a A Job capítulo 21 A Job capítulo 21 Bendito sea Dios Para que usted vea Y usted también Se anime a buscar a Dios Para que Dios lo bendiga Para que Dios le ayude Job capítulo 21 Abra su Biblia Bendito sea Señor Aleluya ¿Quién vive? Capítulo 21 Bendito sea Dios No Capítulo 22 Verso 21 Al revés Capítulo 22 Verso 21 Escucha acá Escucha ¿Cuántos quieren la bendición De Dios? Levanten su mano Si, si está escuchando ¿Si? Dice Vuélvete en amistad Con Él Y tendrás paz Y por ello Te vedrás bien Toma ahora La ley de su boca Y pon sus palabras En tu corazón Amado visitante Cómprese una Biblia Lea la Biblia Y comience a ponerla Por obra La palabra de Dios Toma ahora La ley de su boca ¿Dónde está la ley De la boca de Dios? Acá en la Biblia Esta palabra Hay que tomarla Y ponerla por obra Y pon sus palabras En tu corazón Acá Ya Y cuando usted va a poner La palabra En su corazón Cuando usted oye Y lo escucha Perdón Cuando usted escucha Y lo obedece Oye y obedece ¿Me entienden? Por ejemplo En la Biblia Usted va a encontrar Que la Biblia dice Que la mujer No debe vestir Traje de hombre Usted escucha Esas cosas O esa palabra Usted como mujer No debe ponerse Ropa de hombre Usted no debe ponerse Pantalón Porque el pantalón Es traje del hombre ¿Quién vive? Usted lee la Biblia Usted va a encontrar La mujer No se corte su cabello Ah no No vale cortarse El cabello Ah Yo soy una mujer No me corto mi cabello Y no se corta Al hacer eso Usted está poniéndolo Por la palabra de Dios ¿En dónde? En su corazón Eso es lo que ellos quieren Al hombre ¿Qué le dice Dios? Que el hombre Debe andar bien recortado Su cabello Usted escucha Anda desde ahí para adelante Usted anda bien recortado Su cabello Usted está guardando La palabra de Dios En su corazón Pero si usted escucha Y no lo obedece Ahí no hay nada Y hay mucha gente Que comete ese error Escucha y no obedece Escucha y no obedece Pierdes el tiempo en vano Aleluya Finalmente Quedas igualito Que el diablo Porque el diablo Se conoce la Biblia Pero el diablo No obedece ¿Quién vive? A su nombre Y por eso el diablo Es un pobre diablo No tiene nada Entonces dice Que hay que Tomar la ley de Jehová Y ponerle su palabra ¿En dónde? En vuestro corazón Escuche Si te volvieres Al omnipotente Serás edificado Alejarás de tu tienda La aflicción Imagínate Hay mucha gente Que vive afligida Vive con angustia Cuando la persona Cuando la persona Busca a Dios Y comienza a hacer La voluntad De Dios Esa aflicción Ese tormento Esa tristeza Se va a ir De tu casa Va a ir De tu corazón Y va a venir ¿Qué cosa? La alegría La paz El gozo Y la Biblia Dice El gozo En el Señor Es nuestra Fortaleza ¿Quién vive? Sigo leyendo Verso 24 Tendrás más oro Que tierra Y como Piedras de Arroyo Oro de Ovir Dios promete Dar a sus hijos Hasta oro Aleluya Por eso que Salomón tuvo oro Salomón Él recibía Cada año Seiscientos Ciclos de oro Era su remora De oración Aleluya Ese hombre Llegó a ser Bien rico ¿Por qué? Porque él Tenía temor A Dios Ya Que a mí ve Usted también Tenga temor A Dios Escuche El Todopoderoso Será tu defensa Y tendrás Plata En abundancia Y cuantos Quieren platita Levante su mano Aleluya Plata Si quieren Alabado Sea Dios Dios promete Eso Dios te puede dar Porque Dios No es mentiroso Pero no busques A Dios Tanto por la plata Busca a Dios Para que tu alma Se salve Y cuantos Quieren la salvación Del alma Levante su mano La salvación Del alma Es más importante Que la plata Pero Dios Promete Dios promete La iglesia Pentecostal La cosecha Gracias a Dios Es una Una iglesia Bendecida Por Dios Para envidia Del diablo Y de los falsos Profetas Porque esta es La iglesia De Dios Por eso que Dios Bendice a su pueblo Aleluya Escuche Ya entonces dice El todopoderoso Será tu defensa Tendrás plata En abundancia Porque entonces Te deleitarás En el omnipotente Alzarás a Dios Tu rostro Orarás a él Y él te oirá Y tú pagarás Tus votos Cuando nosotros Guardamos su palabra La Biblia dice Orarás a él Y él te oirá Y tú pagarás Tus votos ¿Han escuchado Que aquí hablamos De los votos Ahí está ¿De dónde aprendimos? De ahí De la Biblia Y hay mucha gente Ignorante Que no conoce La Biblia Dice Piensa que el pastor Se ha inventado El voto Para sacarle La plata A la gente ¿Han escuchado? ¿No? Ignorante No lee la Biblia Acá dice Orarás a él Gloria al Señor Dice Bendito sea Dios En el verso 27 Orarás a él Y él te oirá Y tú pagarás Tus votos Orarás a él Por eso hace un momento Le dije Vamos orando ¿Por qué le dije así? Porque estaba viendo Que hay gente Que no ora No ora Pues se sientan Ahí en la silla Y no ora No hay que orar Orarás a él Y él te oirá Cuando la persona Viene acá A orar Dios Escucha la oración En este lugar Y tú Pagarás tus votos ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Se dan cuenta Lo lindo? Lo maravilloso Entonces De esa manera Pues se logra La bendición De Dios Cuando escuchamos Su palabra Y tratamos De obedecerla Ya Por ejemplo Dios Condena La borrachera Ya La Biblia dice Que los borrachos No entrarán Al reino De los De los cielos Usted que está aquí No se emborracha ¿Para qué te vas A emborrachar? El Señor dice ¿Por qué gastáis Vuestro dinero En lo que no es pan? El licor No es pan ¿Me entienden? En vez de estar Gastando tu dinero En la borrachera En el licor Gloria al Señor Invierte tu dinero En algo Cómprate un solar Una casa O cómprate Un vestido Para tus hijos Para tu esposa O cómprate Alimento Para llevar Tu hogar Ahí se está bien Pero El licor No El licor No es pan Y Dios dice ¿Por qué gastas El dinero En lo que no es pan? Y hay mucha gente Que vive en la cantina Emborrachándose Con los amigos Se van a las fiestas Dios condena Esas cosas Las personas Que hacen esas cosas Están pecando Contra Dios Y al pecar Están Viviendo Bajo la maldición Del Dios Todopoderoso ¿Quién vive? Y hace su nombre Dios Y para peor Hay gente Que muere Borrachos ¿Me entienden? ¿Han escuchado Que han muerto Borrachos Casi todos los días Hay accidentes Y la mayoría De los accidentes Es causado Por causa De gente Que maneja Un carro Un vehículo Borracho O camina Por la calle Borracho ¿Y a dónde va Una persona Que muere así? Al infierno A la condenación ¿Quién vive? Ya estábamos Hablando De Nicodemo Nicodemo Vino de noche Le dijo Maestro Sabemos Que has venido De parte De Dios Por las señales Que tú Haces Entonces Le estaba Hablando Que Aleluya Lo bueno Viene de parte De Dios Lo malo Viene de parte De él Del diablo Por eso dice La Biblia El árbol Se conoce Por sus Por sus frutos Igualito El cristiano Es igualito Si es una persona Que da frutos Buenos Esa persona Debe ser Un hijo De Dios O una hija De Dios Pero si es una persona Que sus frutos Son malos Ya no es hijo De Dios Ya Sería hijo Del otro ¿Y cómo se llama El otro? El diablo Aleluya Hace un momento Me llamaron Del empalme Que hay una hermana De acá Que Gloria Que congrega acá Pero no es de acá Sino que es de San Pablo Aleluya Una joven No sé qué Que lo ven Este En las fiestas Hoy día Hay una fiesta En Tumbadén Dicen que En Tumbadén Están de fiesta Y esta Joven Está ahí En la fiesta Aleluya Lleva su negocio Lleva algunas cosas No sé qué Que venderá Y está en la fiesta Eso no hace el cristiano Y el diácono Me dice Es miembro De la iglesia Pentecostal Acosecha En Cajamarca Y le ven Los hermanos Haciendo eso Entonces Yo meditando Inmediatamente Aleluya ¿Qué fruto tiene? ¿Qué fruto Está dando Aquella mujer? ¿Fruto? Fruto malo Ahí nomás Me di cuenta Digo Esa mujer Ya no debe Si está así Esa mujer Ya no debe Venir a la iglesia A ver Voy a ver Su asistencia Si está congregando No Mandé a ver Su asistencia No Ya no congrega Yo me di cuenta No Para que esté así Probablemente Ya no viene A la iglesia Y ya no viene Desde el tiempo 2021 Ya no viene Son tres años Que ya no viene A la iglesia Por eso Que está así Yo inmediatamente Me di cuenta La Biblia dice Por sus frutos Se conoce El árbol Usted que viene Acá a la iglesia ¿Cómo va a estar Yendo a la fiesta? Usted no es un loco No es una loca Usted es un siervo A Dios Una sierva De Dios Y si usted Es una sierva A Dios Respete A Dios Respete A su pastor Respete A la iglesia No haga quedar mal Y lo peor Aquella joven Que le predica A la gente Está en la fiesta Ahí predicando Y la gente Le dice Pero como Vas a estar En la fiesta Si eres Evangélica No es que No es malo Mi pastor Dice que no es malo Alabado Sea Dios Mira Y le engaña A la gente Y de repente La gente Le cree Aleluya Usted no se deje Engañar por el diablo ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Me entienden? Mira Y le predica A la gente Es que la gente Sabe que el evangelio El evangélico No debe participar De Las fiestas Entonces la gente Seguramente Le dicen Oye Tú siendo evangélica ¿Cómo estás aquí? Y entonces Ella para defenderse Dice No mi pastor Me ha dicho Que eso no es malo Por eso que estoy aquí Yo soy miembro De la iglesia Pentecostal La cosecha Yo vengo aquí A la fiesta Y después me voy A la iglesia Aleluya Y le puede engañar A la gente ¿Quién vive? El evangelio No es eso Esa mujer Está así Porque ya el diablo Lo engañó Se ha pervertido Aleluya Y mientras no se arrepienta No va a ser más Miembro de la iglesia Esta es la iglesia De Dios Eso no se permite ¿Quién vive? Y a su nombre Esto le hablo Para que mire El diablo Cómo trabaja De una y otra manera ¿Sí o no? Aleluya Entonces El que hace lo malo Es del diablo Esa mujer Está participando En la fiesta Esa ya no es Una hija de Dios Es del diablo Sino que el diablo Está utilizando Para engañar a la gente Para recorrumpir Al resto de hermanos Por eso la Biblia dice Maldito el hombre Que se confía en él En el hombre Más bien aventurado Aquel varón Que cuya confianza Es Jehová De los ejércitos Usted que quiere ser salvo Usted no mire Al hombre Pone tus ojos En Jesús La Biblia dice Puesto los ojos En Jesucristo En el autor De nuestra Salvación Pero la gente Mira al hombre El hombre El hombre no le va a salvar ¿Me entienden? La Biblia dice Que todo hombre Es mentiroso El que nos va a salvar Es Dios Usted quiere que Ser salvo Ponga sus ojos En Dios ¿Quién vive? Y a su nombre Nicodemo vino A buscarle a Jesús De noche Y lo encontró Porque el que busca Allá Y cuando le encontró Este conversó Con él Y le dice Maestro Sabemos que tú Vienes de parte de Dios Por la señal Que tú haces Y Jesús ¿Qué le dijo a Nicodemo? Respondiendo Jesús le dijo De cierto De cierto Te digo El que no naciera De nuevo No puede ver El reino De De Dios Jesús Le aconsejó A Nicodemo Y le dijo Nicodemo Tienes que nacer De nuevo Para entrar Al reino De De Dios ¿Entendió Nicodemo? No No entendió Nicodemo dijo ¿Cómo puede un hombre Nacer Siendo viejo? ¿Puede acaso Entrar por segunda vez En el vientre De su madre Y nacer? ¿Han escuchado? No entendió Y como no entendió Pensó Cosas Aleluya Que no debía pensar Aleluya ¿Se acuerdan? Aleluya Así comete Error la gente Cuando la gente Lee la Biblia Y no lo entiende Aleluya Lo tuerce Las escrituras Aquí Nicodemo Ya lo torció Ya Él pensó Que Jesús Le estaba Mandando Que entre En el vientre De su madre Y nazca De nuevo Jesús No lo estaba Diciendo Que entre En la barriga De su mamá Y de ahí Nazca De nuevo No Jesús Le estaba Diciendo Que se arrepienta De sus pecados Cuando la persona Se arrepiente Le pide Perdón A Dios Dios Le perdona Y queda Nuevo Una nueva Criatura ¿Me entienden? Es como Nacir de nuevo ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Usted cree Que es así o no? Así es La persona Cuando no conoce A Dios Peca Hace toda Clase de malo Es que no tiene A Dios Pero cuando Alguien le habla La palabra Y esa persona Cree Y se arrepiente Al arrepentirse Dios Lo perdona Lo limpia Lo lava Con su sangre Y queda Nuevecito Queda Una nueva Persona Entonces El Señor A eso Lo llama Nacimiento Nuevo O un nuevo Nacimiento ¿Quién vive? ¿Y cuántos Quieren nacer De nuevo? Levanten su mano ¿Quieren nacer De nuevo Para no pecar ¿O no? Nazca de nuevo Nazca de nuevo Nazca de nuevo ¿Quién vive? Para que ese hombre viejo Que pecaba Quede atrás Y ahora sea Un hombre nuevo Pero Nicodemo No entendió Y como no entendió Lo torció Señor Soy un hombre viejo ¿Cómo voy a entrar En la barriga De mi mamá? Eso es imposible Y que nazca De nuevo Imposible Señor Después el Señor Le aclara Le dice Nicodemo No te estoy Mandando eso Te estoy diciendo Que nazca De agua Y de espíritu Y cuando Nace la persona De agua Alguien sabe No El día Que se bautiza El día Que se bautiza Ahí nace De agua El pastor Le lleva Al río Al hermano A la hermana Que se ha arrepentido Y en el río Dentra en el agua Gloria a Jesús Y ahí le bautiza En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Ya Le sepulta En el agua Todo su cuerpo Al sepultarle En el agua Está sepultando Todos sus pecados Que había cometido Sepultando Ese hombre viejo Y cuando sale Del agua Ha nacido De nuevo Ya Eso se hace Por la fe Que han vive Y a su nombre Y esa nueva criatura Esa nueva persona Ya no debe pecar Ya no debe ser Lo malo Porque ha nacido De nuevo ¿Me entiendes? Vamos a romanos Vamos a romanos Capítulo 6 Aleluya Bendito sea Dios Mira que bonito Escudriñar la palabra De Dios Romanos Capítulo 6 Aleluya Mira A los que se bautizaron ¿Qué les dice el Señor Acá? Aleluya La gente sigue llegando Gracias a Dios Pasen Pasen Sientes Y escuchen Atentamente La palabra Dios Escuchen acá Muertos al pecado Dice ¿Qué pues diremos? Perseveraremos En el pecado Para que la gracia Abunde En ninguna manera Porque los que hemos muerto Porque los que hemos muerto Al pecado Como viviremos Aún en En el A quienes los dice acá A los que están bautizados A los que son bautizados Le dice Perseveraremos En el pecado Ya no Para eso me he bautizado Para eso he nacido De nuevo Aleluya Que a mí ve En ninguna manera Porque los que hemos muerto Al pecado Como viviremos Aún en el Los que hemos Aceptado a Jesús Como nuestro Salvador Hemos muerto Al Pecado Ya estamos muertos Ya Pecado Hermano Vamos a Emborracharse No, no, no Ya no estoy para eso Ya Hermano Hay una fiesta En tal lugar Vamos al baile No, ya no estoy para eso Eso es pecado Antes yo iba a esos lugares Porque no conocía a Dios Pero Cristo ya me rescató Me perdonó Para ser una nueva Criatura Ahora soy un nuevo hombre Ahora Voy a la iglesia Voy a escuchar Palabra de Dios Voy a alabar el nombre Jehová ¿Me entienden? Voy a orar Ahora hago mis ayunos Ahora leo la Biblia Ahora predico a la gente Predique también usted ¿Por qué no predica? ¿Me entienden? Predique a la gente Hay un enfermo Háblele a ese enfermo Dile Gloria a Jesús En la iglesia Pentecostal La cosecha Dios hace grandes milagros Amigos Vamos para allá ¿Me entienden? ¿Quién vive? Vamos para allá A la iglesia Aleluya Silencio Silencio No hablen Aleluya Cuando un burro Hay gente que no van a creer Y por qué Porque no todos Son de salvación Si todo el mundo Fuese salvo Que lindo fuera Pero no es así Dios quiere que se predique Su palabra a todo el mundo Pero sepa que todo el mundo No va a creer Unos van a creer Otros no Te van a rechazar Eso hacían con Jesús Eso hicieron con los apóstoles Eso hacían con los diáconos Y eso van a hacer con nosotros también Pero cuando le rechazan Usted no se ponga triste Eso es normal Eso es normal Usted no se ponga triste Por allá se han ido hermanos A repartir este Folletos Para la invitación De la campaña Por aniversario Algunos le han recibido Le han dicho Gracias hermanos Ahí vamos a estar En la campaña Nosotros también Escuchamos al pastor Córdoba Y se alegraban Pero otros no Aleluya Algunos Le han Le han hablado mal Y cuando le han hablado mal El hermano triste Y de miedo No se puede No se tiene miedo No me quieres recibir Dios que te bendiga Y yo me voy por otro lado Aleluya ¿Quién vive? Jesús cuando envió A sus discípulos A predicar Los envió de dos En dos ¿Me entienden? Y le dijo A la En la ciudad Donde no reciban ¿Qué le dijo? Póngase a llorar No Salgan de ahí Le dijo Váyanse a otro lugar Y saliendo Sacudan El polvo Que está debajo De sus Y decirle El juicio De Dios Será Gloria a Jesús Mayor Que para Sodoma Y Así decirle Y salgan Vayan a otro lado Entonces El cristiano Debe saber eso ¿Quién vive? Y a su nombre Pero los hermanos A veces Se desalientan Cuando pasa eso No usted tranquilo No me reciben acá A otro lado Me recibirán Porque la Biblia dice Que De toda la humanidad Que hay en la tierra Las dos terceras partes Se perderán Y una parte Se salvará O sea De cada tres personas Dos se pierden Dos para el diablo Uno se va con Cristo A la vida eterna Ojalá usted sea ese uno Que va a la vida eterna De cada tres personas Escucha bien De tres personas Dos se pierden Uno se salva Aleluya Si hay cien O si hay noventa personas Sesenta se pierden Treinta se salvan Así Así de fácil ¿Quién vive? Y a su nombre Pero Dios quiere Que se predique Su palabra A todo el mundo ¿Para qué? Para que un día No tengan Escusa No digan No, yo no supe No Nadie me habló Nadie me predicó Para que no haya Escusa Entonces Dios quiere Que se predique A todo el mundo Y un día Le va a decir Señor Ande a ti Te predicaron Pero tú no recibiste La invitación Porque era soberbio Apartados de mí Malditos al fuego Eterno Entonces se predica Se habla ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre Entonces el creyente Le estaba hablando Ya no peca El creyente es una persona Que vive en el temor a Dios Es una persona Aleluya Que respeta a Dios Respeta a su pastor Respeta a la iglesia Donde congrega Haga eso usted No haga quedar mal A la iglesia Imagínate Ven a una hermana Que viene a la iglesia Después está en la fiesta La gente habla mal Hasta puede blasfemar Y hay mucha gente Que dice Por eso yo no creo En los evangélicos Por eso que yo no quiero Ir a la iglesia Mira Un momento está en la iglesia Y el otro Un momento está en el pecado Y por eso que hay mucha gente Que no quiere creer En el evangelio Pero sepa Que el evangelio No es así El evangelio Es santidad El evangelio Es pureza ¿Quién vive? Vamos a Pedro Para que usted sepa ¿Cómo es el evangelio? Abra su Biblia en Pedro Aleluya Bendito sea Dios ¿Dónde está Pedro? Después de Santiago Viene Pedro ¿No? Capítulo 1 Primera de Pedro Capítulo 1 Versos 13 A ver ¿Cómo debe ser cristiano? Analícese ya Analícese No se duerman No se duerma la hermana Aleluya Se duerme Imagínate Usted está dejando La palabra de Dios Caer a tierra Aleluya Sale de la iglesia No aprendió nada Y eso a Dios No lo agrada El Señor dice Perezoso ¿Hasta cuándo haces dormir? ¿Cuándo te levantarás De tu sueño? Dice el Señor ¿Quién vive? En la iglesia No se duerme Ya En su casa Usted tiene una cama Ahí se va a dormir Acá pues no es un lugar Un dormitorio Esta es la casa de Dios Casa donde nos vamos A escuchar la palabra de Dios ¿Quién vive? A su nombre Oye pero yo veo gente En donde quiera se duerme En donde quiera se duerme Aleluya Y este también es un demonio En su trabajo se duerme En la escuela se duerme Manejando carros se duerme Aleluya Por esto hay accidentes Van a la iglesia Van a dormir En el trabajo Están durmiendo Había un anciano No era tan anciano Que tenía una tienda Tremenda tienda Frente al mostrador Atendían a los clientes Se quedaba dormido Aleluya Se quedaba dormido Y ya lo hacía por costumbre Y la gente hacía cola En esa tienda ¿Por qué? Porque lo estafaban Al pobre viejo ¿Y por qué lo estafaban? Porque se quedaba dormido Alindor Se llamaba el amigo Vendía Vendía Y después resultaba Que agarraba el billete Se quedaba dormido Señor Alindor Mi vuelto Le decían ¿Qué? ¿Qué? Mi vuelto Ay disculpe Me estaba agarrando sueño Y decía ¿Y cuánto fue tu vuelto? Yo le he dado 50 soles Y decía Que pues ni le daban Algunos Yo le he dado 50 soles Mi vuelto Mi vuelto es 40 soles Y el pobre viejo Le daban 40 soles Le estafaban Yo una vez estaba mirando Aleluya ¿Quién vive? Escucha Al que duerme Le va mal Duermes manejando carros ¿A dónde terminas? ¿En dónde terminas? En el abismo Usted puede terminar Accidentado o muerto Aleluya Y duérmese en la iglesia También estás mal No se duerme en la iglesia Abra sus ojos Esfuércese Y envive Escucha acá 1 Pedro capítulo 1 verso 13 Por tanto ceñir los lomos De vuestro entendimiento Se da cuenta Que el cristiano Es una persona Que entiende Dice Ser sobrios Esperar por completo En la gracia Que os traerá Cuando Jesucristo Sea manifestado Como hijos obedientes No os conforméis A los deseos Que antes tenías Estando en vuestra ignorancia Dice Como hijos obedientes El hijo de Dios Es una persona Que obedece La hija de Dios Es una Una persona Que obedece ¿A quién le obedece? A Dios ¿A quién más debe obedecer? Al pastor ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Dios le dijo a Josué ¿Sabe qué le dijo? No ¿Qué le dijo Dios a Josué Para que pueda derrotar a Jericó? Le dijo Le dijo que durante Siete días Dea siete vueltas Alrededor de Jericó ¿Me entienden? Aleluya Y Josué Gracias a Dios Era una persona humilde Si yo te mando algo ¿Qué vas a obedecer? Date siete vueltas Alrededor de la ciudad de Jericó Aleluya Y van a llevar ahí Este Gloria al Señor Le mandó que lleven algo Para que toquen ¿Quién vive? A su nombre Que lleven sus flautas Algo Se los llevó Que toquen Que alrededor Iban tocando Iban caminando Alrededor de Jericó Primer día Una vuelta Segundo día Otra vuelta Así Sexto día Otra vuelta Y el séptimo día Le dijo Se van a dar Siete vueltas En aquel día El último día Y se dieron Para eso Se levantaron Tempranito Ni bien Estaba amaneciendo Ya estaban dando Una vuelta Imagínate Y se dieron Otra vuelta Otra vuelta Siete vueltas Se dieron aquel día Y en la última vuelta El enemigo Fue derrotado Se da cuenta ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Por eso dice Como hijos Obedientes Un desobediente ¿Qué va a hacer eso? ¿Qué tal si el diácono Aníbal le dijera Hermano Ya dame Siete vueltas Alrededor de la iglesia Obedecerá Si es obediente Inmediatamente Comienza a correr Amén diácono Y comienza a correr Pero si es un desobediente ¿Qué? Diácono está loco Dijera Y todavía se hace Encima de predicador Dirán Y comienza a hablar mal ¿Por qué? Porque no es obediente El obediente No El obediente Obedece Nomás El asunto Que no se obedece Ahora que veas Que es malo Ahí sí Correr es malo Ah No es malo Aleluya ¿Quién vive? ¿Me entienden? Y Josué Dio la vuelta Siete vueltas Y Dios le dio Grande victoria Grande victoria Por eso En una oportunidad Dijo Josué Levantó su mano Al cielo Dijo Sol Detente Y el sol ¿Qué pasó? Se detuvo Porque era obediente Usted obedece A Dios Cuando usted Pida alguna cosa Dios también Le va a obedecer El sol Se detuvo Ahí dice la Biblia Porque Dios Obedeció A la voz De un Hombre Se acuerdan Usted le obedece A Dios Entonces Dios también Cuando usted Haga alguna petición Dios también Le va a obedecer No obedeces Dios tampoco Usted va a obedecer Que a mí Ve Entonces el pueblo Dios es un pueblo Obediente Dice Si no como aquel Que os llamó Es santo Ser santo Vosotros Ser también Vosotros Santos En toda vuestra Manera Manera De vivir Porque escrito Está Ser santos Porque yo soy Santo Han escuchado Es el pueblo Dios Ser santos En toda vuestra Manera De vivir Donde quiera Que nos Encontramos Estamos en la iglesia En santidad Estamos en el trabajo En santidad Estoy en un viaje En santidad En todo lugar Caminar En el temor A Dios Con la ayuda De Dios El que le habla Trato de hacer eso Donde quiera Que me encuentro Vivir En el temor A Dios Usted también Haga eso Pues Algunos Tienen temor De Dios Solamente Cuando están Delante El pastor Y cuando El pastor No lo ve Ahí andan Como Como si no Conocieran A Dios Pero están Mal El pastor No le ve Pero Dios Le está viendo Dios Le está viendo Dios Te está viendo En todo lugar Donde usted Está Que a mí Ve Y usted No se cuide Del hombre Usted cuídese De Dios Usted Diga Acá el pastor No me ve Pero Dios Me está Mirando Usted Hace eso Usted Se salva Porque usted Está teniendo Temor De Dios Aleluya Pero si usted Se cuida Del hombre Ahí Si usted Es una persona Que no Conoce a Dios Una persona Sin entendimiento Aleluya Vuelvo Acá Para terminar Donde Estuvimos Donde comenzamos San Mateo No San Mateo Cuanto Capítulo 10 Son palabras De Señor Jesús Acá está diciendo Escuchen A quien debemos De tener temor A Dios No temáis A los que matan El cuerpo Mas el alma No puede matar Temed más bien Aquel que puede Destruir el alma Y el cuerpo En el infierno No tenga temor Usted al hombre Tenga temor De Dios Tenga temor Aquel que te puede Destruir el cuerpo El alma En el infierno Aleluya Usted sabe Que hay infierno No hay gente Hay infierno Y hay cielo El que va al cielo Va a la vida eterna El que se va al infierno Gloria a Jesús Va Ahí a la condenación Eterna Bendito sea Dios ¿Quién vive? Ya vamos a leer Que cosa hay en el infierno Escuchen Dice No temáis A los que pueden Matar el cuerpo El alma No puede matar Temed más bien Aquel que puede Destruir el alma Y el cuerpo En el infierno Que tremendo Ahora Que cosa nos mata El alma El pecado El pecado Cuando el hombre Y la mujer Hace lo malo Peca contra Dios Y ese pecado Mata tu alma Y te va a llevar Al infierno ¿Y qué cosa hay En el infierno? Ahora su Biblia San Marcos Capítulo 9 San Marcos Capítulo 9 Versos 43 Escuche San Marcos Capítulo 9 Versos 43 Escuchen Por favor Escucha Mi amigo Amiga Escucha No te vayas A caer En el infierno ¿Quién vive? Dice Si tu mano Te fuere ocasión De caer Córtala Mejor te centrar En la vida Manco Que teniendo Las dos manos Ir al infierno Al fuego Que no puede ser Apagado ¿Dice así o no? Aleluya ¿Usted acuerta o no? ¿Qué cosa hay En el infierno? Hay fuego Que nunca se apaga Y el gusano Que nunca Muere El infierno Hay fuego Y hay gusanos El gusano Nunca muere Y el fuego Que nunca se apaga ¿Quién va a ir ahí? El alma Que murió En pecado Pero Jesucristo El Hijo de Dios No quiere Que vayamos ahí Él vino Dio su vida Para que todo Aquel que cree en Él No se pierda Si no tenga La vida Eterna Él quiere llevar Nuestra alma A la vida eterna Pero para que Nuestra alma Se salve Hay que hacer Lo que la Biblia dice Arrepentirse Y Bautizarse Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre La visitante Que ha sido Adventista Y así Ha tenido Su iglesia Adventista Ya De repente Él no gustaba Del evangelio No gustaba De las cosas De Dios Pero ella Vino acá Porque se quemó Su cara Aleluya No sabía Qué hacer Escuchó La radio O alguien Le dijo Ándate A la iglesia Pentecostal La cosecha Y te vas A sanar Vino acá Y se sanó ¿Quién lo sanó? Dios Dios lo sanó Y lo digo ¿Por qué Dios Trató así Con usted? Porque Dios Le ama Dios quiere Salvarle Y se le ve Que si tiene Entendimiento Por eso dice Que yo quiero Ser miembro De esta iglesia ¿Qué hago? Lo que dice La Biblia Arrepienta Así Bautícese Y usted es miembro De la iglesia Pero una vez más Si le hablo Olvídese De todas Sus costumbres Que usted Practicó En la otra iglesia ¿Me entienden? Porque ya le enseñaron Mal Y van a querer Traer Esas costumbres Acá No, no Acá usted Se viene Todo Nuevo ¿Me entienden? La Biblia Hablando de eso ¿Qué dice? Aleluya ¿Dónde está San Mateo? Capítulo Nueve Vamos a ver Aleluya San Mateo Capítulo nueve Verso dieciséis Escuche Escuchen Nadie pone remiendo De paño nuevo En vestido Viejo Porque tal remiendo Tira del vestido Y se hace peor La rotura Es hablando De esas cosas Para que usted entienda De repente Anteriormente Usted leo acá Y usted de repente No entendió Dice ¿Pero por qué habla esto? Aleluya Dice Nadie puede Nadie pone remiendo Nuevo En rotura Vieja Usted se ha roto Su pantalón Porque estaba viejo ¿Ya sí o no? Claro Se rompió su camisa Porque ya estaba vieja Se rompió la casaca Porque estaba vieja Pero usted quiere Seguir utilizando No digo para trabajar ¿Con qué lo remienda? ¿Con tela nueva? ¿O con un parche viejo? ¿Ah? ¿No te vas a la tienda Véndame un pedazo de tela Para remendar mi pantalón? No Agarra por ahí Otro trapo viejo Y la remienda ¿Sí o no? Viejo entre viejo Eso es lo que dice el Señor Que a mí ve Y a su nombre Cuando venimos al Evangelio ¿Qué venimos a hacer? Una nueva criatura Y no vamos a traerlo viejo ¿Para qué? Pues viejo Viejo y hay que echarle afuera Aleluya ¿Están entendiendo o no? ¿Están entendiendo? Y a su nombre Ni echa vino nuevo En odres viejos Escucha acá Ni echa vino En Ni echa vino nuevo En odres Viejos De otra manera Los odres se rompen Y el vino se derrama Y los odres se pierden Pero echa vino nuevo En odres Nuevos Y el uno y el otro Se conservará Juntamente Nadie pone vino nuevo En odres Viejos ¿A quién representa el vino? ¿A quién representa el vino? A la sangre de Jesús ¿Me entienden? ¿Me entienden? A las cosas del Señor Al Espíritu Santo Dios no puede darle El Espíritu Santo Al mundo Sí No ¿A quién le odia Al Espíritu Santo Dios? A los que le obedece Y el que obedece Es una nueva criatura Es un odre nuevo ¿Usted qué cosa es Odre viejo O odre nuevo? Conviértase En un odre ¿Cómo dice? Odre Nuevo Para que le ponga Dios vino Nuevo ¿Quién vive? Vivo Y tanto el uno Como el otro Se Conserve ¿Sí están entendiendo? ¿Sí o no? Así es Si Dios pone Su Espíritu En un odre viejo ¿Para qué? Se va a desperdiciar Y otra palabra La palabra Dios dice No des las perlas Preciosas A los cerdos Es el odre viejo Los cerdos Se va a perder El pan de los hijos El pan de los hijos No es para los Perrillos ¿Me entiendes? Esta palabra No es para cualquier persona Y algunos Le predican No le reciben Es porque es perro No te recibe Ni insista Nada Hoy por ahí Me comunicaron algo Pero no sé Si es verdad No le creo Ya cuando me dice Una hermana Se fue a darle Una volante A un Chófer de un carro Y el chofer No le recibió Como no lo recibió Me lo tiró Por Por la ventana Para adentro No creo que Hagan hecho eso Eso no se hace ¿Qué está haciendo ahí? Echando la perla Preciosa Los chanchos No te recibe Porque es un cerdo Señor Perdóname Este es un cerdo No, no, no le doy nada A este Y tranquilo ¿Me entiendes? Pero no le des A la mala Si le das A la fuerza Usted peca Usted peca No, no me quiere recibir Ya no le hablo más Discúlpame amigo Ya no te hablo más Ya no, ¿para qué? El Jesús dijo No está bien Tomar el pan De los hijos Y darlo a los Perrillos ¿Dónde está? ¿Ah? San Mateo Capítulo 15 San Mateo Capítulo 15 Aleluya Bendito sea el Señor En el verso 26 Algunos leen la Biblia Algunos Nada Oigan Nada Arrancan Como un carro viejo Ya no sé Aleluya Usted sea como un carro Nuevo Ya El carro nuevo Topan un poquito La llave Arrancó Así o no Carro viejo Nada Otra Nada Ya no arranca mi carro Empújeme Y lo empujan Y algún día Empujones Camina Aleluya ¿Quién vive? Yo cada vez por ahí Encuentro por la calle Empujando su carro viejo Y dan pena Aleluya ¿Quién vive? No quieren caminar Y así es el creyente Hay creyentes Que ni a empujones Quieren caminar Nada No quieren Pero hay creyentes Gloria al Señor Como carro nuevo Una topadita Nomás Vuelan ¿Quién vive? A su nombre Ya San Mateo Capítulo 15 Versos 26 Respondiendo Él dijo No está bien Tomar el pan De los hijos Y échalo A los perrillos La palabra De Dios No es para cualquier persona Es para los hijos De Dios A los perros No se dan Ya A los perros No se dan Ya Escuche Respondiendo Él dijo No está bien Tomar el pan De los hijos Y échalo A los perrillos Y ella dijo Si señor Pero aún Los perrillos Comen de las migajas Que caen De la mesa De sus Amos Cuando la mujer Pedía misericordia Su hija Estaba enferma Señor Sánalo A mi hija Jesús le dijo No está bien Tomar el pan Y darlo A los perrillos Y cuál es el pan La palabra Esta palabra Es la que la sana A la gente La palabra Es la que te sana La palabra De Dios Es la que te cura Te quita tus dolores Tus dolencias La palabra De Dios El hombre No Es la palabra De Dios Por eso usted Tiene que recibir La palabra ¿Quién vive? Dios Pero la mujer Bien viva Se humilló La mujer No se enojó El cristiano No se enoja Cuando alguien Le exhorta El cristiano Recibe No se enoja Usted se enoja Usted no conoce A Dios Y eso No era una Una palabra Cualquier palabra Una palabra Dura Estás como el perrillo Como un perro La mujer Que dijo Si señor La verdad Aprendan Los hermanos Eso A veces Hay hermanos Que van a la oficina Y le digo Usted está mal A pecado No Yo no he hecho nada Y que tal Si yo le dijera Estás como el perro Hoy me agarran A palos Oiga Si yo le digo Usted está Estás como el perro Se me levantan Pero si Dios Lo permite Si no nada Quien vive A su nombre Aleluya Pero esta mujer No se enojo Si señor Dijo está bien Pero dijo Acuérdate señor Que el perro Se pone debajo De la mesa Para comer Ah Que come el perro Para que se pone Debajo de la mesa Para comer Lo que se cae Lo que los hijos No comen bonito Oye la mujer Inteligente Mis respetos Para esa mujer Mis respetos Para esa mujer Oiga Bien viva Si señor Está bien Le dijo Pero el perro Se pone debajo De la mesa Para comer Lo que se cae De la mesa De tus hijos A lo menos Dijo señor Si no me das El pan Pero a lo menos Lo que Ese desperdicio Que ya no lo comen Tus hijos Eso dame De mi Porque estoy Hambrienta Y que le dijo El señor Jesús Que le dijo Que le dijo Entonces respondió Jesús Dijo Oh mujer Grande Tu fe Tu fe Hágase contigo Como Quieres Y su hija Fue sanada Desde aquella hora Se da cuenta La humildad A veces Hay hermanos Que cometen Errores Aleluya El pastor El pastor Le puede decir Ya déjame Tu carnet Déjame Tu griché Porque has pecado Pero si es hermano Pastor Perdóneme Yo he pecado Pero me arrepiento Pastor Pero deme Una oportunidad Y posible Le daba Sus lágrimas Yo creo Que el pastor Ya no lo disciplina Para que Pues ya se arrepintió Pero no hacen Pocos son los que hacen Aleluya ¿Quién vive? Es cuando es una falta Pequeña Ahora usted Pecó deliberadamente Ya no para Que decirle Pastor No me discipline Toma Le va a disciplinar Pero hay errores Que se comete Pues por falta De Conocimiento Ahí la persona Debe No debe Poner soberbia Sino debe Humillarse Aleluya Porque a veces Yo le digo al hermano Hoy te voy a disciplinar Vas a quedar disciplinado Por hacer esas cosas Para ver Cuál es su Reacción Si es Si esa persona Tiene temor a Dios Se va a humillar Va a pedir misericordia Si no tiene temor a Dios No, no, no se va a humillar Porque no Se ve que no tiene temor a Dios Pequeña vive A su nombre A su nombre Aleluya Entonces esta mujer Se humilló Hasta lo sumo Si señor Le dijo Pero los perrillos Comen debajo de la mesa A lo menos eso Que desperdicios Porque hay cristianos Que desperdician Usted no desperdicie Samuel Él no dejaba Nada caer A tierra Dice la Biblia Todo lo que el señor Lo daba Lo comía Todo lo que Dios Hablaba Él lo comía Samuel Algunos Parte lo comen Parte lo dejan Para desperdicio De eso no se agrada A Dios Esa es la cuenta Que te sirven Un pan grande Sobre tu plato Y bien sabroso Usted lo come La mitad Y la mitad Lo deja ahí Aleluya No, no Cómale todo Esto es de Dios No, no Yo no desperdicio Nada Invítame No, no te invito Porque este es de mi Dios Que a mí ve Aleluya Las vírgenes Insensatas Querían que las prudetes Lo den de su aceite Y le dieron No le dieron No, porque ellas Sabían Cómo son las cosas De Dios En las cosas Yo sé que Tené cuidado Ustedes quieren Aceite para su lámpara Vayan a comprar Supren Busquen por ahí No, no Pero mi aceite No te voy a dar Mi aceite No te doy Anda, busca Anda, compra Y hasta que se vayan A comprar El Señor vino Regresaron Las puertas Ya se había cerrado Comenzaron a tocar Señor Ábrenos la puerta Señor le dijo No sé No sé De dónde sois No los conozco Qué triste Si usted Usted Ame las cosas De Dios Abrácese del Señor Y no los suelte ¿Quién vive? ¿Quién vive? Entonces esta mujer Se ganó Mira Una tremenda bendición Por haberse Humillado Oh mujer Grande es tu fe Hágase contigo Como tú quieres Allá no le dijo Estás como el perrillo Ya Lo había dicho Oh perro Grande es tu fe No, no Ya no le dijo así Mujer Le dijo Grande es tu fe Porque ya lo perdonó Mira En una pequeña humillación Un momentito Cómo cambió las cosas Al principio Ante la presencia Es un perro Pidió misericordia Ya no era un perro Era una mujer Una sierva de Dios Grande es tu fe Hágase contigo Como tú Quieres ¿Y qué quería la mujer? ¿Qué quería la mujer? La sanidad Para su hija No te digo Que si usted Recibe al Señor Dios también Te recibe Si tú Lo escuchas A Dios Dios también Te escucha Usted le da La espalda A Dios Dios también Te va a dar La espalda Así son las cosas Aleluya Que a mí ve Entonces yo Dice No temáis Aquel que puede matar El cuerpo Más el alma No puede matar Temé más bien Aquel que puede matar El cuerpo El alma En el Infierno No se pierda Dios quiere salvar tu alma Póngase de pie Aleluya ¿Cuántos entendieron? ¿Entendieron algo? ¿Si quieren o no? ¿Si quieren una partecita? ¿Entendieron o no? Hay que entender Hay que entender Y siempre oren pues Señor ayúdame a entender Comprender tu palabra Cuando usted entiende la palabra Dios Dios también le va a entender a usted Ya porque Él es un Dios Que nos entiende Nos comprende Él sabe cuáles son Otras debilidades Pero hay que entenderle a Él ¿Quién es Él? No entiendes nada Tampoco No te van a entender nada Aleluya Por ahí hay una mujer A veces se va a conversar A la oficina Yo no lo recibo No le recibo Ya no quiero ni conversar Ya la Padre Señor le digo Vete, vete Salte No quiero conversar con usted Después el lunes Se ha ido por ahí Humillada Diácono me dice Me iba a la oficina Diácono me dice Me iba a la librería Y no me quieren atender Diácono me dice Humillada Entonces como lo vi humillada Entonces ahí lo entendí ¿Sabes qué? Le digo ¿Por qué no te quieren entender? Porque tú eres Tú no te conduces Como una verdadera Sierva de Dios A veces le digo Por las puras Te acercas a la librería Y a preguntar por Biblias Hermana ¿Cómo cuenta esta Biblia? Le dicen el precio La otra Biblia hermana Y la otra Y la otra Está que pregunta por ahí ¿Pero quiere comprar usted? No Quiero preguntar nomás A ver Mañana regreso a comprar A veces yo estoy Sentado en la librería Se acerca igualito Diácono ¿Cuánto está esa Biblia? ¿Cuánto está esa Biblia? Pero va a comprar Se queda mirándome Otro día Diácono dos Otro día Vuelta y regresa igualito Media rara Pero media rara Pero a veces yo lo veo Lo veo bien y acá Llora Pide misericordia Llora con entendimiento ¿Por qué lo escucharon? Entonces como ya Ya la conozco Ya no quiero conversar Ya para que se dé cuenta Le digo Ahí nomás estoy ocupado Le digo Estoy ocupado Otro día será Otro día conversamos Pero el lunes Entró ahí Humillado Diácono me dice Quiero que me haga un favor Migo a la librería No me atienden Y las hermanas También no la entienden Porque ya le conocen Entonces le digo Mira Por eso que no quiero Atenderte Porque eres media rara Enderezate Me quedo escuchando Mi calladito Y me dijo Ya diácono Me dijo ¿Me entiendes? Allá ya me entendió Ojalá que cambie Y así son las cosas Levante su mano arriba Vamos a dar gracias a Dios Gloria 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 a Dios Gracias bendito Padre Gracias Gracias Señor Por su amor Gracias por tu misericordia Gracias Dios mío Gracias Oh bendito Dios amado Dios poderoso Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Ayuda bendito Padre Ayuda La gloria La honra para ti Señor Tu palabra no se regresará vacía Tu palabra Señor Es vida eterna Dios mío Es el pan Que descendió del cielo Dios mío Confirma Padre Da vida Da vida Da vida a las almas Señor Clócalo su corazón Para que se conviertan Confirma Señor En el nombre de Jesús Acto al diablo Echo fuera el demonio Serle el diablo Serle el demonio Silvia Satanás En el nombre de Jesús Amén Amén Señor Jesús Digan Amén Señor Jesús Y cuantos quieren Arrepentirse Cuantos quieren que el Señor Le perdone sus pecados Levate su mano Quieren que Dios le perdone Su pecado Levate tu mano bien alto A ver cuantos quieren Yo creo que todos Si o no Quien no va a querer Que Dios nos perdona Sus pecados Voy a hacer una oración Por todos Y usted que nos visita También levante su mano Arrepiéntete Cristo te ama Levante su mano arriba Diez juntos conmigo Señor Jesús Ten misericordia Perdóname Mis pecados Mis ofensas Mis rebeliones Lava Señor Mi cuerpo Mi alma Mi espíritu Yo reconozco Que he pecado No soy digno Señor Soy pecador Mi pecado Mi pecado está siempre Delante de mí Señor mi Dios Perdóname Lávame Santifícame Señor Jesús Tú eres un Dios De amor De amor y misericordia Siga adelante Siga adelante Ya Prepárense Que se bauticen Va a haber bautismo Mira Yo los invito Todos los días Estoy invitando Amigos Amigas Creen en el Evangelio Bautízate Deben bautizarse Aleluya Pero quienes se bautizan Los que llegan a entender El que no entiende No 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 se va a bautizar No entiende El que entiende Entendimiento No Se va a dar cuenta Que está mal Dios dice Al pueblo Ojalá Fueses sabios Y entendieses El fin De lo que él es Espera Si supieran Cuál es su final Dios que se arrepiente Corriendo Y si supieras A dónde Estás caminando Yo sé que vienes En carrera Señor perdóname Y ayúdame Para bautizarme Aleluya Pero la gente No se da cuenta La gente hace lo malo Y piensan que todo Está bien Tranquilo No pasa nada No pasa nada Estamos tiempos finales La avenida Señor está a las A las puertas Más que mucho Gracias a Dios Que Dios nos está Dando oportunidad Todavía Porque si no Fuera por su misericordia Ya cuando Nomás había venido Señor Es que Dios Ama a la humanidad Entonces Prepárese Que se bauticen Si quieren bautizarse Ya voy a hacer Un llamado Para hacerle Una oración Siéntese Siéntese Aleluya Estamos de fiesta Gozémonos hermanos Olvidemos la tristeza Y alcemos vuestra mano Olvidemos los rencores Y todos en amistad Es un día de regocijo Es un día de regocijo Un día de libertad Olvidemos los rencores Es un día de regocijo Un día de libertad Es un día de regocijo Todos, todos Alegres Contentos Estamos de fiesta Prepárese oyente Para la campaña Por el 15 aniversario Iglesia Pinde Gostar la cosecha Viernes 6 Sábado 7 Domingo 8 De septiembre A partir de las 7 De la mañana Un día de libertad Olvidemos los rencores Un día de regocijo Un día de libertad Estamos de fiesta Hoy entre la campaña Se estará realizando De la siguiente manera Viernes 6 Sábado 7 En el local Iglesia Pinde Gostar la cosecha En Pariamarca Baja Y el día domingo 8 En el Coliseo Cerrado El Gran Campañán A partir de las 7 De la mañana Dará presente El pastor Francisco Córdoba Rodríguez Un día de libertad Un día de libertad Olvidemos los rencores Y todos en amistad Es un día de regocijo Un día de libertad Es un día de regocijo Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Cuando el pueblo empieza a orar Y el Señor comienza a orar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya Va bajando ya Va bajando ya Va bajando Cuando el pueblo empieza a orar Y el Señor comienza a orar Va bajando la gloria de Jehová Y estamos todos unidos Adorándote Señor Alabanzas Vamos en tu presencia hoy Estamos todos unidos Adorándote Señor Alabanzas Se elevamos En tu presencia hoy Cantemos Eres digno Eres digno Exaltación Las naciones cantarán Digno eres Cordero de gloria Digno eres tú Y estamos todos unidos Alabándote Señor Alabanzas Se elevamos En tu presencia hoy Las naciones cantarán Digno eres tú Aleluya Amén Señor Jesús ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre ¿Qué hacemos ahora? Vamos a las ofrendas Cuatro Escuchan el programa La Voz de Salvación Levanten su mano Que lindo Si la radio no está saliendo Aleluya Mira como mienten Aleluya La radio no está saliendo Están dando Los mantenimientos Y como dicen Que están escuchando Salvo que estén Escuchando De repente La Samangay Los 920 Chiclayo Los 770 Por ahí si está bien Pero si no Ya me quieren engañar Se da cuenta Si yo no escucho ¿Para qué voy a decir Que estoy escuchando? Si Dios permite Ya más tarde Ya salimos Con la radio Ya Aleluya Y van a escuchar A ver como sale Y me llaman Ya O me envían un mensaje De acuerdo Si Van a escuchar Más tarde la radio Y me envían un mensaje De como llega Si llega igualito O llega mejor Debe Debe llevar mejor Porque están Aleluya Dando su mantenimiento Y casi Me le están poniendo Todo nuevo Yo pensaba Que van a Chequear Alguna cosa Todo Me lo han desarmado Todo Y le están cambiando Todo Somente las tarjetas No me creo Que van a hacer la misma Pues el resto Todo están poniendo Todo nuevo Aleluya Gracias a Dios Por eso Porque Ahí si está bien Porque anteriormente Por ahí pagamos A uno que venga A darle mantenimiento Aleluya Se hizo por ahí Que se hizo el loco De cambiar Algunas cositas Ya está bien Pero no hizo nada Casi El que ha venido Ahora si Y me dice Para eso Pues ya con Mantenimiento Para que dure Unos 10 años más Yo creo Que con ese mantenimiento Que te va a durar Aleluya Porque está cambiando Todo nuevo Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre Bendito sea Dios Y cuando una persona Hace su trabajo Bien Si da ganas Da el trabajo Si o no Claro Pues si no No Basta una vez Después ya no Ya no lo Solo cito Yo soy así Le llamo Para que me haga Un trabajo No lo hace bien Otra vez Ya no Ya Hasta acá No Ahí en el segundo Piso Cuando estábamos Arreglando Invitamos Por ahí a uno Para que venga A trabajar Gratis No Se le paga Porque para eso La gente Ofrenda Sabes Acertar Por solanato Si Diácono Y que Que tal lo haces Si bien Diácono Ya está bien Y venir con mi hijo Me dijo Ya está bien Vengan para avanzar más Porque rapidito Queríamos sacarlo Aleluya En la mañana No sé a dónde fue En la tarde Regresé Para ver su trabajo Que no hacían nada Tal vez cuatro metros De por solanato Se habrán asentado Aleluya El papá El hijo Así un poquito más Pero que Pues me fui a mirarlo Un por solanato Más bajo Otro más alto Para trompezarse No, no Así no Ya Sácame Me lo hace de nuevo Lo sacó Le hice que lo levante De nuevo Que lo ponga Que vine a verlo Igualito Aleluya Le di por ahí Algún sencillo Porque Ah, para que no se desaliente Ya Hasta acá No, mañana Ya no te vienes No sabes Aprendes primero Aleluya ¿Quién vive? ¿Para qué? Pues no hace bien Ya no Ya Usted también haga eso Haga bien las cosas Ya Cuando usted hace bien Las cosas Usted va a agradar a Dios Y Dios te va a bendecir Hagan bien su trabajo Cualquier cosa Usted hágalo Lo mejor No para agradar al hombre Sino para quedar bien con Con Dios Porque Dios hace las cosas bien ¿Me entiende? O lo hace el Señor poco a poco No, las cosas lo hace Dios bien Y bien hecho Aleluya Dijo Hágase los cielos Hágase la tierra Se hizo la tierra Y Dios le hizo la tierra Hermosa Sino que la tierra Se volvió así Por causa del diluvio Y por qué Dios envió el diluvio Por el pecado El pecado Lo ha deformado La tierra Pues Dios no No ha hecho así La tierra Como lo vemos Aleluya Dios le hizo bien Si no por causa El pecado del hombre Enojaron a Dios Dios envió el diluvio Y con el diluvio Ya quedó la tierra Así como está Me están entendiendo Que a mí ve Y a su nombre Y la gente Sigue destruyendo El planeta Sigue destruyendo Aleluya Es que la gente Es desordenada Dios tenga misericordia Pero usted que cree En el evangelio Tratemos de Hacer la voluntad De Dios Este Entonces están arreglados En la radio Y con qué se paga Al que está haciendo El trabajo Aleluya Con las Ofrendas Se está cobrando Algo regular Algo cerca de Seis mil Creo por ahí Aleluya Pero así cuesta Sus trabajos Aleluya Pero que haga un trabajo Bien También si le merece Pagarle Lo justo Si o no Claro Este Quien ha traído Una ofrenda Para la obra de Dios De 50 soles Pase aquí delante Pase Quien Alguien ha traído Una ofrenda De 50 soles O 20 soles 10 soles Venga 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 Para no hacer Mucho tiempo ¿Cuántas personas Quieren ofrendar? Apoye la obra de Dios Apoye Aleluya También estamos preparándonos Para la campaña Por aniversario Y también hay un gasto Regular Yo le bendiga Aplausos Contento Para el Señor Jesús Dios le bendiga 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 A la visitante Dios te bendiga ¿Cuánto? 500 soles Trae la hermana Aplausos Contento para Jesús Dios te bendiga Hermana Dios te bendiga Dios te bendiga 100 soles por acá Dios te bendiga Otros 100 soles acá Dios le bendiga 30 soles Aleluya Venga Vuelto Aleluya Dios le bendiga 70 soles devuelto Dios le bendiga Dios le bendiga Al niño Aplausos Contento para Jesús Dios le bendiga 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 A la niña Otra ofrenda más Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Ay cuidado Se vayan a chocar Aleluya Dios le bendiga Pasen pasen Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga A la anciana Aleluya Otra ofrenda Dios le bendiga Alguien más También el niño Por acá Dios te bendiga Otra ofrenda más A la anciana Dios te bendiga Ya muy bien Dios le bendiga Ya vamos a orar Si están enfermos La oración es gratuitamente Ah 10 soles devuelto Dios le bendiga Dios le bendiga Aleluya También el anciano Dios te bendiga Aleluya Ya También usted Dios te bendiga Ya póngase de pie Vamos a orar Vamos a orar Voy a orar por estas ofrendas Si usted no tiene No te preocupes Tranquilo ya Aleluya Si no tienes Dios sabe que no tienes Pero al menos Estás aquí Y eso agrada a Dios ¿Quién vive? Levante su mano Oremos Gloria 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 a Dios Gracias bendito Dios Gracias por las ofrendas Que han traído Para tu obra Bendícelo Señor Glorifícate Mi alma te alaba La gloria para ti Hato Reprendo al diablo Hecho fuera Demonio Salga Satanás Sale demonio Dios le bendiga Gloria Gloria a Dios Bendícelo Sorprenda Recibelo Señor Gracias mi Dios Amén Siente Se pasen por ahí Con los alfolios Recoge las sofretas Aleluya Quien da con alegría En el cielo brillará En el cielo brillará Todos, todos Quien da con alegría En el cielo brillará Y Dios recompensará El Señor multiplicará Oh Señor Bendice las ofrendas Oh Señor Bendice las ofrendas Bendice Que ofrendan De todo corazón Dale a él Y gozo Paz Y alegría Y bendiciendo Su pan De cada día Oh Señor Bendice 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 Y Dios Recompensará El Señor Multiplicará Amén Señor Jesús Aleluya Dios lo bendiga Por sus ofrendas Bendito sea Dios Aleluya ¿Qué pasó? Pasen Pasen Por ahí Muévese Pues Muévese Aleluya Dios lo bendiga Por sus ofrendas Por sus votos Por todo lo que usted ha hecho Si no ha tenido Prepare su ofrenda Para la campaña Por aniversario Prepara tu ofrenda Para la campaña Por aniversario El viernes 6 Sábado 7 De septiembre La campaña Domingo Domingo en el coliseo Ahí estará presente El pastor Córdoba Para predicar La palabra Dios Orar por los enfermos Y también estará Orando por las ofrendas Prepare El Señor dice No te presentarás Con las manos Vacías Esforcémonos Para hacer algo Traer una ofrenda En esta campaña Por aniversario Hágase su voto Para eso Hágase voto Para que usted No traiga una ofrenda Así por tres Hágase un voto Agárrate sobre Y Y hazte un voto Estás enfermo Señor dile Sáname Si usted me sana Otro día Voy a traer una ofrenda Acá Y cuando se sana Usted trae la ofrenda Y el Señor Le va a sanar hoy día Pero la ofrenda Prepárenlo para el aniversario Me están entendiendo Y de cuantos Se hacen los votos De 10 De 20 De 50 100 200 500 1000 Ofrendos 1000 Quizás 5.000 10.000 20.000 O quieres hacer un voto De 50.000 Y es de cosa De usted con el Señor Lo importante Es que usted Lo haga por la fe Ya No lo haga Pensando en el dinero Que usted tiene No Haga un voto Por la fe Hay personas acá Que no han tenido nada Y han hecho un voto Por la fe Hay un hermano Que no tenía nada Su familia Dice que lo aborrecían Por pobre No tenía ni para la comida Hice un voto Hice un voto De 24.000 Soles O 25.000 Soles Señor Quiero que me bendigas Con un millón De soles Si me das Un millón Yo voy a traer 25.000 Soles Para tu iglesia Y Dios hizo algo Y Dios lo bendijo Con un millón Doscientos Setenta Mil Sin tener nada Imagínate Hizo un voto Pero es por fe Porque si él No había tenido fe Como va a ser Si no tenía Ni para su comida No tenía Ni para traer Una ofrenda De cien soles Pero él creyó Dijo Dios puede hacer Un milagro Y él me puede bendecir Con un millón De soles Y de ahí Cuando me da Yo traigo 25.000 soles Y Dios lo bendijo Más de un millón Con un millón Doscientos Setenta mil Soles Se da cuenta Dios es grande Maravilloso Si o no Pero Dios es Dios es Maravilloso Aleluya Y a veces Dios te prueba Este mismo hermano Que ha hecho un voto De 25.000 soles Se ha hecho un voto Él tiene su maquinaria Allá Maquinaria pesada Trabaja en la mina Por ahí lo alquila No sé qué Y un día dice Que su máquina Estaba ahí Pues ya estaba parada Nadie le daba trabajo Hizo un voto De mil soles Mil quinientos No sé Para que le den trabajo Y cuando él hace voto Alguien le llama Y le dice Alquílame tu máquina Te voy a pagar tanto Y él se alegró Dijo Gracias Señor Este es mi Dios Y ahí la máquina Fue a trabajar Y él vino acá Traiendo su ofrenda Cumplió con su ofrenda Cuando salió de la iglesia Lo llamaron Y le dijeron Mira sabes que Viene a llevar tu máquina Algo pasó Ya no hay trabajo Cuando cumplió Con el voto El diablo Pues el diablo Y él un poquito Se sintió mal Dijo Señor ¿Cómo puede hacer eso? Si yo estoy llevando Mi ofrenda Ya cumplí con mi voto Y ahora que me llamen Que no hay trabajo Pero después Sorón dijo Señor No Este es el diablo Señor Yo confío Que no pasa nada Yo he dado mi voto Y tienes que dar trabajo Pasó unas horas Lo llamaron No, no, no te preocupes Va a seguir trabajando Tu máquina Era una prueba Nomás Sí o no Aleluya Para que te des cuenta Cómo el diablo Trabaja Atas que te gozas No Espérate que te va a venir Y ahorita te vas a poner triste Y el diablo Algo hizo Pero como el hermano Oró a Dios El Señor dice Clama Míyote Responderé Yo siempre les hablo A los hermanos Pruebas van a venir Pero no hay que desanimarse Es una prueba Si él comenzaba A renegar Como la mujer de Job Olvídate Se caía En ese momento Se caía El diablo Quiere que reniegue Usted no reniegue Nada Así le salgan Malas cosas Usted no reniegue De Dios De lo contrario Diga Bendito sea Dios Así diga Una mala noticia Bendito sea mi Dios Dile Yo sé que tú No me vas a negar No, no desconfíe El diablo quiere Que reniegues El diablo quiere Que reniegues Dios nunca nos deja A ver ¿Qué dice? Que me acordé Aquí algo A ver Vamos con la Biblia En lamentaciones Aleluya En lamentaciones En lamentaciones ¿Sabes qué dice acá? Aleluya Capítulo 3 Verso 31 Porque el Señor No desecha Para siempre Ante si aflige También se Compadece Según la multitud De sus Misericordios A veces A veces nos Nos encontramos Afligidos Porque eso Viene de parte De Dios El hermano Cumplió con el voto Se fue contento Salió para Fue Le llamaron Vienes a recoger Tu maquinaria Porque no hay trabajo Se sintió Afligido Una prueba Tremenda ¿Sí o no? Aleluya Ya cumplió Con el voto Y él se sintió Triste Pero dijo Señor Pues yo llevo Mi ofrenda Después dijo Este es el diablo No, no va a pasar Nada Yo voy a confiar En Dios Dios va a hacer algo Dentro de dos Tres horas Lo vuelve A llamar No te preocupes Tu máquina Va a seguir trabajando Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre Porque él no dudó Él no dudó Bueno Pero Señor Tu voluntad Si tú permites Eso Bueno ya Pero bendito Sea tu nombre Yo ya di mi ofrenda Y no voy a renegar De ti Hágase su voto También Pásen por ahí Con los votos Aleluya Eso también El diablo Me hizo Ander mí Yo sufrí Con la vesícula Hice mi voto Con el Señor Hice un voto De mil soles Para que el Señor Me sane Me sane Ya no me dolía Cumplí con mi voto Después que cumplo Con mi voto Otra vez Me comenzó A doler la barriga Aleluya Y yo había Dado mi testimonio Y al pueblo Que ya estaba ahí sano Imagínate Como quien avergonzarme Yo estaba ahí Predicando Le dije Me sané Estaba ahí con el dolor En la vesícula Pero me sané Porque hice un voto Con Dios Me bajo del púlpito Pasó una hora Otra vez Me comenzó a doler Como quien decir El diablo ¿Ves? No te ha sanado Estás mintiendo Me fui a doblir rodillas Diablo Le dije Ya no me duele nada Cristo me ha sanado Y tú no tienes suerte En mi parte Te ato demonio Te reprendo Sal Fuera Y se desapareció Y gracias a Dios Nunca más me ha vuelto A doler Nada Aleluya ¿Quién vive? Dios Ya póngase de pie Vamos a orar Vamos a orar Vamos a orar ¿Qué pasó? Si es miembro Pero está Pero media rara La anciana Tenga paciencia Tenga paciencia Con la anciana Aleluya Con los ancianos Hay que tener paciencia No, no, no se preocupen Si está bien, está bien Está bien ¿Para qué te preocupas gringo? Tranquilo Aleluya ¿Quién vive? Dios Y a su nombre Aleluya No es la anciana Yo me doy cuenta Desde antes está Aleluya Pero es una anciana Y así también Llegaríamos a ser nosotros Pero no hay que preocuparse Aleluya Hay que tener paciencia Con los ancianos Para que cuando somos ancianos También nos tengan Paciencia Lo que el hombre Sembrar Eso también Cosechará Ya levante arriba Levante su voto Ságanse su voto Y con Cristo Oremos gloria Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios Aleluya 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 Señor mi Dios Ten misericordia Tenga piedad Tenga compasión Señor Bendito sea Dios Bendito sea mi Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hato reprendo al diablo Hecho fuera a los demonios Salga Salga demonios Salga Satanás Salga En el nombre de Jesús Gracias Señor Ya pasen los enfermos Pasen todos los que están enfermos A ver Ya no hay enfermos Si no hay enfermos Ya me voy Aleluya Quien te enfermo Venga Algún visitante Que viene primera vez Te enfermo Venga 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 En la mañana Vi que estaban llegando Gente Por primera vez Pase Pase Quédate Quien te enfermo Quien viene Por primera vez Le va a tesuado Aleluya Pasen Pasen Te enfermo La joven Señora De que sufre A A cálculos A la vesícula A los riñones Y duelen No duelen Duelen Los cálculos A la vesícula Está re évole Yo tení cálculos A la vesícula No me dejaba Sentado Ni acostado Ni de pie Es un dolor terrible Cuando te coge Bendito sea Dios Y te duele Para la espalda Cuando se empeora Ya te duele Para atrás a la espalda Terrible Aleluya Pero gracias a Dios Señor me sanó Y Una vez Consulté Con el doctor Aleluya Dice que por Falto de agua Hay que tomar agua Ya Tomen su agua Desde ahí en adelante Trato de tomar agua Tomar agua Tomar agua ¿Me entienden? Entonces usted también Tome su agua Mucho cuando Mucho más Cuando ayuno Termine el ayuno Tome bastante agua ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Aleluya Gloria al Señor Ya vamos a orar Vamos a orar Van a pedir Ya les hablé De la mujer Cananea ¿Sí? Ella se humilló Pidió misericordia Y el Señor Lo sanó a su hija Usted también Igualito Señor Perdóname Dile Soy pecadora No tengo entendimiento Señor ¿Cuántas veces He pecado contra ti? Pero Señor Perdóname ahorita Te pido que me perdones Y sáname Cosas sencillas Pide perdón Y si sabe Lo que ha hecho malo Dile Señor Esto hay hecho lo malo Señor Perdóname Usted que está de pantalón Dile Señor Perdóname Estoy de pantalón Señor Por no conocer Pero te pido que me perdones Señor Pero sáname Señor Así Horas a horas Se conversa con Dios ¿Me entienden? Aleluya ¿Quién vive? Y Dios se agrada Cuando la persona Pues reconoce Que Que está en pecado Aleluya Daniel Era un siervo de Dios Pero él no decía Señor Soy siervo tuyo Mira que te sirvo No Señor dijo Estamos en pecado Hemos de sobrecir Tu palabra Señor Perdónanos Igualito también Los hermanos De repente Usted se emborrachó Se fue a la fiesta Estaba en adulterio Pídele perdón Señor Dile Y he hecho esto Esto Señor Perdóname Si Señor Tú eres un Dios De amor No hay nadie Como tú Señor Perdóname Y aquí estoy Señor Como el hijo pródigo Porque necesito Un milagro Señor Necesito Que me ayudes Por favor Señor Compadécete De mí Usted hace Esa oración Si Dios Es un Dios De amor Él no soporta La oración Te va a conceder La petición En tu corazón Porque él es bueno Tu hijo Nomás Que se ponga A llorar Y que te diga Papá Por favor Misericordia Y llora En tu delante Le conmueve El corazón Y es que nosotros Somos malos Tenemos un corazón Duro Y Dios No Dios es un Dios Bueno Dios Dios de amor Sino que A veces nosotros No lo pidemos No le pidemos Aleluya Un niño Por ejemplo Cuando su papá No le hace caso Especialmente A su mamá No le da teta ¿Qué hace el niño? Se pone a llorar Calla Tijito No se calla Para nada Hasta que Haya logrado Lo que él quiere ¿Me entienden? El niño Es bien vivo Y el Señor Quiere que seamos Como niños Si usted Se pone a llorar Hasta alcanzar Lo que usted necesita Dios le da Dios le da Inmediatamente Ya vamos ahora Con toda Esa explicación Esa recomendación ¿Cómo no va a orar? Ya vamos a orar Gloria 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 Dios Todos orando Todos orando Todos orando Diga Gloria Gloria Dios Aleluya 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 Gloria Gloria Dios Dios mío Dios bendito Dios poderoso Ayúdame Señor Ayúdame Dios mío Ayúdame Ayúdame a orar Señor No sé orar No tengo entendimiento Para orar Enséñame a orar Enséñame a aclamar Dios mío Enseña a orar A quieta gente Enseña a orar A los visitantes Padre Somos personas Somos carnes Señor Nos falta el entendimiento Pero ayuda Bendito Dios Ayúdame Señor Ten misericordia Ten compasión Enséñame a orar Por liberación Milagros Sanidades Señor Aumentame la fe Aumentame la fe Si digieres Una palabra De fe Y no dudar Es en tu corazón Lo que diga Lo que habla Será hecho Manda fuego Señor Manda fuego Dios mío Quémalo al diablo Quémalo a demonios Señor Quema la brujería Quema la hechicería Quema la macumbería Quema Señor Jesús Quema Señor Jesús Manda fuego Manda fuego Manda fuego Manda fuego Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Quema 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 al diablo, quema al demonio Señor, quema la brujería, quema la hechicería, quema la macumbería, quema al diablo, destruye al Señor esa obra de brujo, hecho en comida, hecho en bebida, hecho en muñeco, sale diablo, sale demonio, el fuego de Dios te consume Satanás, la espada de Jehová contra ti, la espada de Jehová contra ti, contra ti, contra ti, contra ti demonio, el fuego de Dios te consume, oh Jehová Dios de los ejércitos, consume los demonios, consume la brujería, consume la hechicería, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, grita diablo, grita, ha saliendo, ha saliendo, ha saliendo demonio, 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 gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, bendito Dios, bendito Señor, Bendito Jesús, espera liberaciones, espera milagros, espera sanidades, espera señales prodigios. Hoy día miércoles, Señor, 28 de agosto del año 2024, quema a los Jesús, quema a los Jesús al diablo, quema a la brujería, quema a la hechicería, quema a la maconvería, quema, 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 quema a Jesús. Ha saliendo demonios, ha saliendo Satanás. Grita, diablo, grita demonios a esa mujer, salga y llora. Pásala aquí adelante, pásala acá. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sale demonio, salga Satanás, Jesús está aquí, Jesús está conmigo. Sale demonio, salga, gritando, gritando, salga, gritando. Dando voces, ha saliendo, ha saliendo demonios. Aroja la brujería, aroja la hechicería, aroja la maconvería, gloria, gloria a Dios. Pongan la mano ahí, pongan la mano ahí, oren, oren al Señor. Quema a Jesús, quema, salga diablo, salga demonio, salga Satanás. Echa para afuera la brujería, echa para afuera la hechicería. Quema Jesús, quema Jesús, quema, quema Señor, quema. Destruye la brujería de esta mujer, destruye la brujería de esta mujer. obra de brujo, regresa al brujo que te envió, salga ahora, salga ahora, diablo, salga, hecho en comida, en bebida, salga, trabajado en muñecos, sepulcros, en lugares disiertos, sale diablo, salga, trabajo de brujería, hecho en ídolos, en muñecos, salga, sale diablo, salga demonio, brujería del diablo, trabajado en cementerios, salga ahora, salga, salga diablo, salga demonio, salga, gloria, gloria a Dios, libera, 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 libera Señor, libera, libera Señor, quémalo al diablo, salga por tierra, a por tierra demonio, salga, cae por tierra diablo, quema Jesús, quema Jesús, quema, quema Jesús, quema, quema Señor Jesús, libera, 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 pierde fuerza diablo. pierde fuerza demonio pierde fuerza satanás techo fuera demonio techo fuera en el nombre del Señor Jesús salga por tierra cae por tierra gloria, gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya quema Señor Jesús quema Señor Jesús salga salga Satanás salga Satanás en el nombre de Jesús diablo te ato te reprendo techo fuera has perdido la batalla una vez más una vez más has perdido diablo en el nombre de Jesús te ato te reprendo techo fuera sale diablo ay 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 quema 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 gloria, gloria, gloria a Dios escucha oyente escucha como grita este diablo así gritan los demonios en la iglesia apende a costa la cosecha quema, quema, quema va por tierra diablo va por tierra demonio va por tierra brujería nombre de Jesús Nazaret techo fuera salga salga cae por tierra cae por tierra diablo salga diablo salga demonio salga cae por tierra salga diablo te va a seguir el nombre de Jesús salga demonio seguimos orando seguimos orando gloria, gloria, gloria a Dios y aquí hay otra mujer pasa aquí aquí hay otra mujer poseída con demonio salga diablo salga demonio salga satanás cae por tierra diablo cae por tierra salga por tierra en el nombre de Jesús gloria a Dios pasa a la salida gloria a Dios gloria a Dios libera Señor libera a esta mujer libera Señor libera quémalo 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 al diablo quémalo quema el demonio quema más quema más Señor Jesús quema quema Jesús quema manda fuego manda fuego manda fuego manda fuego quémalo 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 quema Jesús va por tierra diablo va por tierra la palabra de Dios dice en mi nombre echarán fuera demonios en el nombre de Jesús te ato diablo también el Señor Jesús dice he aquí os doy potestad de hoyar serpientes a escorpiones sobre toda fuerza el enemigo nada os hará daño quema Jesús quema Jesús ay 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 diablo el lugar es el infierno abajo al corazón de la tierra desciende abajo ahora cae por tierra cae por tierra cae por tierra de bodio sale demonio salga cae por tierra cae por tierra de boi cae por tierra de bodio cae por tierra cae por tierra sale de bodio salga Satanás salga ahora salga salga sale y como has de entrada acá como has de entrada en esta mujer quien te envió quien te envió como has de entrada en esta mujer en el nombre de Jesús de bodio cae por tierra cae por tierra cae por tierra diablo salga diablo salga demonio salga Satanás gloria a Dios aleluya amén amén Señor Jesús aleluya que terrible el diablo con sedes a la persona mira que suelta diablo a esta mujer suelta quien eres tú porque la gente se llena de demonios por el pecado cuando la persona peca se llena de demonios ya estas son las señales del evangelio que Jesús mandó a predicar Señor Jesús dijo en mi nombre echarán fuera demonios estaba echado fuera demonios mira que diablo se manifiesta a esa persona otros han caído por tierra por ahí aleluya usted que es una mujer no se ponga pantalón tampoco se pita el cabello los labios se ponga rete nada eso es pecado usted no necesita pintarse nada usted necesita Jesucristo y así como está así Dios le hizo aleluya sino que el diablo engaña diablo engaña pero usted que está aquí no se deje engañar por el diablo al diablo hay que echarle fuera en el nombre de Jesús y para que el diablo no le engañe conviértase al evangelio prepárese bautícese para que tenga la ayuda de Dios y poder echarle fuera al enemigo si Dios es con nosotros quien contra vosotros diablo estás derrotado te gusta que la gente se bautice oye diablo te gusta que la gente se bautice habla habla espíritu te gusta que la gente se bautice en la iglesia pentecostal la cosecha vamos a ir ahora levante su mano arriba mira la otra mujer ahí ve gloria 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 Dios bendito Dios te misericordia da más poder unge mi mano hacia el confuego dame más poder dame más unción te misericordia consúmelo al diablo consúmelo consúmete demonio consúmete brujería consúmete hechicería consúmete macumbería en el nombre de Jesús ato reprendo al diablo hecho fuera hecho fuera satanás hecho fuera satanás quema Jesús quema Jesús quema Jesús va por tierra diablo va por tierra pierde fuerza pierde fuerza Jesús te derrotó Jesús te venció Jesús te derrotó suelta demonio esta mujer suéltala suéltala diablo demonio de falso profeta demonio mentiroso salga espíritu gadareno salga demonio serpiente antigua cae por tierra cae por tierra ahora cae por tierra ahora te echo fuera pierde fuerza va por tierra cae por tierra demonio cae por tierra cae por tierra cae por tierra diablo en el nombre de Jesús aleluya hermana ora bonito ora bonito se ora tranquilo venga para acá venga para acá amén Jesús di amén Jesús amén Jesús tienes que orar tranquilo tranquilo para que te mueves escúchame acá escúchame escúchame se ora tranquilo así tranquilo no tienes que hacerte ningún espectáculo para orar ya aleluya está enciende ya aleluya bendito sea Dios por eso que te hace te duele la actitud te has la mona por ahí aleluya se está tranquilo se ora tranquilo se levanta esa mujer ya no está tranquilo porque está endemoniada está poseída con demonios y parece que le venga a esa que sea también la otra también se hace así aleluya levanta tu mano arriba levanta tu mano arriba tranquilo no se necesita moverse tranquilo las manos arriba Dios junto conmigo Señor Jesús ten misericordia perdóname mis pecados y confirma la liberación el milagro en mi vida Señor Jesús yo creo que tú eres poderoso en el nombre de Jesús todo demonio salga sale diablo sale demonio en el nombre de Jesús abra sus ojos y sigue órele órele ya busque su dolencia busque a ver que tenía usted busque busque su olor que es lo que tenía pregunte por ahí a los visitantes el que se sanó venga para acá venga para acá el que se sanó ya se sanó se sanaron si se sanaron venga venga el que se sanó venga para acá colaboradoras pregunten por ahí y invito y invito el que se sanó venga acá acérquese acérquese su nombre Isidora García cuenta el milagro la bendición que acaba de subir llegando a la iglesia pentecostal a cosecha estamos hoy día miércoles estamos hoy día miércoles 28 de agosto del año 2024 4 de que se sanó mi vista me fastidiaba la parte derecha y no me dejaba casi ver y ahorita se quitó ya tenía dolor alguna cosa se enrojecía y se enormecía todo por aquí y estaba quedando ciega si un poco no ya me dejaba ya no veía bien las lágrimas me venían ya no veías bien si si pero me fastidiaba las lágrimas de ver si veía sino que tenías dolor tenías dolor y tu vista estaba roja y también le dolía parte de su cabeza hemos orado por usted ahorita como está ahorita ya se quitó ya no hay dolor ya no hay dolor aplauso contento para Jesús ya no hay dolor en la mujer porque Cristo hizo el milagro en la iglesia pentecostal la cosecha hoy día miércoles 28 de agosto del año 2024 acérquese acá su nombre señora María Rosa Palacio Durán viene con dolor de canillas y un poquito mi cerebro me dolía ya no me duele ahorita cuánto tiempo con el dolor en sus canillas a veces siempre así me dolía siempre a veces me dolía pero no mucho también no mucho y el dolor de su cerebro también tampoco no era mucho no para tanto pero estaba enfermo hemos orado por usted ahorita como está ya no me duele ya no le duele aplauso contento para ser Jesús Dios le bendiga por su testimonio somos iglesia pentecostal la cosecha estamos en Pariamarca baja un kilómetro de Penélago Caris carretera que va al centro poblado de Agogucho hay quien más se sanó el que se sanó venga a dar su testigo Dios aleluya venga venga para acá testifiquen aleluya den su testigo Dios se sanó venga a dar testigo Dios venga aleluya acérquese acá su nombre Julia Elizabeth cuente el milagro que acabó si estamos hoy día miércoles 28 de agosto del año 2024 de que señor Jesús le sanó de la garganta usted estaba con dolor de garganta que pasaba me dolía la garganta y la cabeza cuantos días ya estoy un mes un mes así hemos orado ahorita como está mejor mejor hay dolor ya no hay no no está mejor 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 es cuando todavía queda alguna parte pero usted ya no ya no tiene dolor ya está sana no dude hay acérquese acá hay dolor ya no hay hable claro no hay dolor ya no hay entonces está sana quien lo sanó Jesús en que iglesia en la iglesia en la iglesia pentecostal la cosecha aplauso contento para Jesús milagros sanidades hoy día miércoles 28 de agosto del año 2024 bendito sea el señor aleluya hay quien más se sanó como está la señora a ver para acá ve para acá con qué enfermedad sufre usted con dolor de barriga al espalda dolor tu barriga ah ya no hay acérquese a que van conversando su nombre Amelia de que se sanó hoy día miércoles 28 de agosto del año 2024 iglesia pentecostal la cosecha aquí en la ciudad de Camarca que es sanón los ovarios usted sufre con los ovarios si mucho me duele cuánto tiempo así señora ya estaba ya tiempos ya con esos doleros fuiste al doctor al hospital sí al doctor al hospital todo no y qué pasaba con tus ovarios qué le dijo el doctor están inflamados dijo inflamación a los ovarios le dijo sí inflamación a los ovarios no está a ver toca ahí donde le dolía aplasta ahí no no está ya no hay dolor ya no hay dolor aplauso contento para Jesús tremendo milagro que recibe esta mujer tenía inflamación a los ovarios según el doctor le dijo le dio pastillas le puso ampollas nada y al ver que la medicina terrenal no le hace nada venido y a la iglesia pentecostal la cosecha lo que ella tenía era una brujería una obra del diablo por eso que el diablo salió gritando aleluya señora lo que usted tenía es una obra diabólica satanás se apoderó de usted y por eso que el momento que oramos el diablo salía gritando por su boca usted sentía algo en la oración sí calor una calor tremenda sí fue tremendo así sentía sí y por eso que el diablo este me decía me quemo me quemo el diablo gritaba por su boca claro que usted no se ha quemado por la misericordia de Dios lo que se quemaba el diablo ya entonces después que es liberada usted busca el dolor en los ovarios y ya no hay nada señor sigue adelante ya usted es católica sí católica y Dios le ama si trate de congregarse y le invitamos para la campaña por aniversario el 7 viernes 7 sábado 8 no sábado 6 va estoy mal viernes 6 sábado 7 y domingo 8 de septiembre de este año 2024 tres días de campaña en ayuno por el 15 aniversario iglesia pente costal acosecha el viernes 6 sábado 7 va a ser acá en el local de la iglesia aquí en Pariamarca Baja y el domingo 8 va a ser la campaña en el Coliseo y ahí estará presente el pastor Francisco Córdoba Rodríguez invito a los presentes en este lugar y a todos los oyentes del programa La Voz de Salvación véngase traiga a los enfermos de repente usted también está sufriendo los ovarios ha tomado medicina la medicina no le hace nada oyente ponga su fe su confianza en Dios y se viene la campaña por aniversario en el Coliseo el domingo va a estar en el Coliseo domingo 8 de septiembre a las 7 de la mañana todos todos oyente el Coliseo cerrado el gran campaña la entrada libre para todos las oraciones usted lo va a recibir gratuitamente el pastor Francisco Córdoba Rodríguez estará orando por usted y milagros tremendos estará aconteciendo porque Dios utiliza gratamente al pastor Francisco Córdoba Rodríguez quien es el presidente y fundador de la iglesia Pentecostal la cosecha prepárese Cajamarca y todos alrededores con toda la familia lleve a los enfermos que Dios estará haciendo maravilloso y queda invitado usted también a la campaña por el Coliseo entrada libre para todos está contenta sí gracias a Dios confirme su nombre Amelia donde vive acá la iglesia usted vecina por acá y seguramente me conoce aleluya aplauso contento para Jesús siga adelante siga adelante siga viniendo somos vecinos oyente los vecinos están llegando a la iglesia Pentecostal con quien conversamos acérquense la señora acérquense su nombre señora un poquito más fuerte ya se sanó hoy día miércoles estamos 28 de agosto del año 2024 ¿qué sanó? no esto de mi niña quiero dar un testimonio que tenía un tumor en su manito y ya se ha sanado y a través del voto de agradecer ¿cuál niña? la que tiene ahí ¿en qué mano? ¿en la mano derecha? sí ¿ahí? sí ¿ahí la tenía? ahí la tenía ¿qué tamaño? ya era grande como un albergo como un mote como un mote estaba grande ¿no? y gloria al señor y usted vino acá hizo un voto de agradecimiento para que Dios lo sana y el tumor de la mano de su hija desapareciese y ahorita ¿cómo está? ya no hay ya está sano si no es que está con fiebre y gómitos ¿desapareció el tumor? sí el tumor se ha desaparecido ¿quién lo sanó? Cristo Jesús ¿y hoy día lo trajo con qué? con fiebre y gómitos sí ya hemos cerrado a ver toca su cabeza ¿cómo está? si ya no si ya no quema ya las fiebres desapareció muchas personas que están con fiebre han venido acá se han cerrado a ver ¿cómo está? tiene poquito fiebre ya va a pasar aleluya lo más difícil el señor ya la sanó tenía la niña un tumor en la mano ya no hay tumor porque la mamá oró a través de un botacimiento y Cristo la sanó aplauso contento para Jesús Dios le bendiga por su testimonio acérquese acá su nombre soy la ya me descansó ya me dolía que no podía pero ni comer el estómago le dolía mucho el estómago sí ¿cuántos años tiene? yo tengo 70 70 años oyente una mujer de 70 años mucho dolor en el estómago no podía ni comer al llegar hoy día a la iglesia aprende a gustar la cosecha hemos orado queremos saber cómo está ya voy ya no me duele está sano ya ya no duele y estoy preocupado porque mi nietito se ha muerto también ha fallecido su nieto dolor de barriga ya no hay ya no hay ¿quién lo sanó? Cristo Jesús ¿en qué iglesia? la iglesia 20 costa la cosecha siga para adelante aplauso contento para Jesús gloria gloria a Dios poderoso es el Señor poderoso es el Señor poderoso es el Señor